Muy contento de haber batido el récord mundial, de haber sido el único atleta de tener cinco mundiales y bueno, feliz de haber dejado a mi provincia y a mi país, obviamente, en lo más alto a nivel mundial. Las competencias son siempre muy duras, son estresantes físicas y mentalmente. Uno ya está preparado después de tantos años, ya llevo 24 años haciendo lo mismo, pero cada año tiene su gusto diferente. Este, el saber que había una posibilidad de batir un récord, competir en tres categorías distintas, un mundial que arrancó a las 8 de la mañana y terminó a las 2 de la mañana, fue muy largo, extenuante. Traer el título fue realmente una satisfacción muy grande al esfuerzo. Un año en lo personal difícil, un año con tirones musculares y seguir y seguir y llegar a obtener dos, cuando hice el mundial en Argentina de la WFF y de la World Natural Bodybuilding en Estados Unidos, otra vez siendo visitante, ganarlo por tercera vez también de visitante, fue todo como una hazaña. Estoy en un proceso, ¿cómo te puedo explicar? Gané cinco mundiales, quiero otra manera de vivir también. Creo que ahora lo que se puede hacer, bueno, es seguir trabajando para que otra gente venga y llegue también a ese nivel. Pero yo en lo personal, en lo competitivo, en primer lugar tengo el no volver. ¿Qué sé yo? Es algo que hay que sentarse, estudiarlo, verlo bien. El mayor problema que tiene un deportista es el viaje. A vos te dicen en enero, vos en noviembre competís un mundial, vos pensás en tu mundial. Ahora, vos no tenés apoyo, vos tenés que estar pensando de dónde voy a sacar el dinero. Para el hotel, para el pasaje, para las dietas, para en el caso de los otros muchachos que necesitan, la moto, la pileta, lo que sea. Entonces, pagarse los entrenamientos, el gimnasio, es muy, muy, muy difícil. Ahora, vos te dicen, para tal fecha vos tenés el dinero, vas a ir a competir y vos te preparás. Y entonces, no podés tener la cabeza repartida en mil pedazos y querer dejar a tu país en lo más alto. Encima, sumado, que tenés que juntar el dinero. Tenés que pensar en eso. Y cuando te vienen y pasan este tipo de situaciones, te dicen, te apoyamos, ya tenés, no te voy a decir el 50%, pero tenés un gran porcentaje de tu cabeza pensando solo en una cosa, ganar.